Y bienvenidos, bienvenidas a la conferencia que inaugura el nuevo ciclo de doctrina social de la Iglesia, que hemos titulado Algo nuevo están haciendo, promovido por Acción Social Católica. La Iglesia camina junto a toda la humanidad por los senderos de la historia. Así lo hizo Acción Social Católica en los difíciles años del comienzo del siglo XX, hace más de 100 años, cuando no se mostró indiferente ante las necesidades de aquel momento. Y planteó muchos tipos de acción. Conferencias, centros de recreo, promoción de viviendas, acciones, actuaciones de tipo social, entre ellas la caja de ahorros y préstamos de la Inmaculada Concepción, conocida después como CAI. Eran tiempos del catolicismo social. Ha pasado más de un siglo. Hoy tenemos nuevos problemas y también tenemos nuevas soluciones. En este momento asistimos al nacimiento de un nuevo escenario social, económico y cultural. Las transformaciones rápidas y múltiples nos generan inquietud, incluso a veces miedo, porque la crisis se ha convertido en una excusa para casi todo. En este nuevo escenario queremos conocer lo nuevo y lo bueno que están haciendo. No todo es crisis, no todo son recortes, no todo es precariedad. Hay buenas prácticas que hoy se abren paso y que nos recuerdan el que hacer necesario para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Finanzas y sociedad son dos palabras que nunca debieron separarse. Finanzas y servicio siempre debieron ir de la mano. Los mecanismos económicos han de ponerse al servicio del hombre. Hace dos años, en esta misma sala, Christian Felber llenaba toda esta casa y nos hablaba de la economía del bien común. Hoy hemos pedido a Pedro Manuel, a Perú, Sasia, que nos hable de finanzas y sociedad. Hace una economía al servicio de las personas. Perú es doctor en ciencias químicas por la Universidad del País Vasco. Ha desarrollado actividad profesional en el ámbito industrial, en el área medioambiental, en la salud ocupacional. Ha publicado numerosos trabajos de investigación, patentes, también en el campo del tratamiento de aguas. Profesor de ética cívica, muchas y muchas más cosas podríamos contar. Miembro del centro de ética aplicada de la Universidad del País Vasco, donde coordina líneas de investigación en organizaciones y transformación social y el módulo de ética de las organizaciones en el máster de ética para la construcción social. Profesor también ha sido del módulo responsabilidad social, partenariado y relaciones institucionales. Del programa de gestión directiva de las organizaciones no lucrativas que organizan la UNED y la Fundación Luis Vives. Es autor de muchos artículos, de numerosos artículos y ponencias sobre temas relacionadas con la responsabilidad social de la empresa, con la ética económica, con la economía solidaria. Y de libros como La empresa contracorriente, cuestiones de ética empresarial, responsabilidad social, universitaria, manual de primeros pasos y banca ética y ciudadanía. En cualquier caso, le hemos invitado por su currículum, por su dedicación habitual y en su calidad de presidente de FIARE. Sabéis que es una iniciativa que busca hacer posible una alternativa a las entidades tradicionales y que, apoyada en la banca ética, busca instrumentos de ahorro e inversión gestionados de modo profesional y regidos con criterios de transparencia y con un alto nivel de exigencia ética. Es un banco en manos de la ciudadanía. Él es su presidente y miembro también del Consejo de Administración de Banca Popular. Bienvenido, Perú. Muchas gracias por decirnos que sí desde el minuto cero que le invitamos y no te robó más tiempo. Muchísimas gracias, Santi. Muchísimas gracias por haberme invitado y haberme ofrecido la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros y vosotras. No es un agradecimiento que se le supone a cualquier ponente con buena educación. Tengo buena educación, pero no estoy agradeciendo la invitación por eso. Lo estoy agradeciendo, como intentaré mostrar durante los 45 minutos de mi exposición, porque creo firmemente que ocasiones como estas son ocasiones de construcción de ciudadanía, de generación de responsabilidad. Y para un proyecto como FIARE, que explicaré al final un poco en qué consiste, es oro puro. Proyectos de alternativa económica que se construyen rindiendo cuentas desde el primer minuto, en un contacto muy cercano, muy cercano con personas, con organizaciones, con agentes sociales. Proyectos de actividad económica que reconocen cuál es el bien común de la actividad y en ese sentido se orientan tozudamente en la medida de lo posible. Para proyectos de este tipo, y aspiramos a que FIARE sea, siga siendo un proyecto de estas características, poder estar aquí entre tantos amigos y amigas y en esta sesión dentro de un ciclo tan sugestivo, tan sugerente como este, insisto en que es un regalo. De tal manera que muchas gracias por la invitación, gracias Santi, compañeros, porque espero que saquemos chispas de esta sesión y podamos tener sobre todo al final un diálogo lo más fértil posible. porque es que al final lo que importa son las personas, ¿verdad Santi? Estaba leyendo aquí la revista esta conmemorativa y una entresaca que dice lo principal para la Iglesia son las personas y no sólo para la Iglesia deberían ser, lo principal son las personas. Pero esto es un problema, sobre todo cuando estamos sumergidos en la esfera económica. Porque nuestras sociedades no se articulan hoy, nuestras sociedades globales, globalizadas, sociedades líquidas, como se han diagnosticado últimamente, no se articulan en torno a nuestras circunstancias personales ni en torno a nuestras relaciones de corto alcance. Relaciones, dicho sea de paso, donde se juega una parte importantísima de nuestra felicidad. A nuestras sociedades no les pasa eso. Permitidme una pequeña anécdota que no quiere llegar demasiado lejos, pero que explica un poco el dilema en el que nos encontramos cuando tratamos de reflexionar sobre lo que debe hacerse en la esfera económica. Una pregunta que yo estoy convencido que nos hacemos todos y todas. Yo creo que en general somos buenas personas. Creo que en general las preguntas por el deber ser nos las hacemos. No creo que estas sociedades estén constituidas por personas desalmadas. Creo firmemente, y mi experiencia en el día a día no hace sino confirmármelo, a pesar de estar sumergido en el mismo corazón de la bestia, en el sistema financiero, dentro del sistema económico, no hacen más que confirmarme precisamente esa persuasión. Pero aún y todo esto no acaba siendo suficiente. Y digo que me permitáis una pequeña anécdota y luego un breve paréntesis antes de sumergirnos directamente en la cuestión de las finanzas y de la sociedad. Tuve la suerte o la oportunidad hace unos meses de estar en un coloquium organizado por la Comisión Pontificia, Justicia y Paz del Vaticano. Era un coloquium en el que nos invitaban a unos cuantos, nos invitaban a un montón de expertos y a mí, supongo, nos invitaban para hablar de, en fin, bancas para el bien común, era todo en inglés, no estaba traducido, si no lo hubiera puesto en castellano, finanzas para el bien común, daba vueltas a un documento que había sacado precisamente la propia comisión, que lo había elaborado Monseñor Toso, lo había firmado el Cardenal Tucson, etcétera. Bueno, preguntas que se hacía la Iglesia desde arriba del todo, la propia estructura. Ahora, sobre qué debe hacerse en el sistema financiero y qué pudiéramos decir nosotros. Era un encuentro promovido por una organización que se llama UNIAPAC, que es la Unión Internacional de Profesionales de Altos Ejecutivos Cristianos, de altos ejecutivos. Ahí había gente, pues, Michel Candesys, había un exministro de Finanzas holandés, había gente, por eso digo que había muchos expertos, y luego estaba yo, que me imagino que me invitaron, pues, por mi condición de consejero de Banca Popular Ética Italiana, y, en fin, no sé, bueno, me invitaron por eso. Me apeteció en la intervención decir que no ayuda mucho reflexionar sobre la crisis si sectorializamos demasiado los análisis. Si miramos por una parte a los bancos, por una parte a nuestras democracias, por otra parte a los ciudadanos, ciudadanas, por otra parte a las agencias de rating, por otra parte a las universidades, que no puede ser. Que nuestras sociedades actualmente no funcionan así. Están extraordinariamente interconectadas. Y no solo están interconectadas horizontalmente, las organizaciones, las instituciones, sino que lo que es peor para lo que nos interesa a nosotros, están muy interconectadas confundiendo tres niveles, por lo menos tres, de análisis social. El nivel micro, el que analiza nuestros comportamientos individuales, el nivel meso, el que analiza los comportamientos organizacionales y el nivel macro, el que analiza los grandes sistemas. Por eso se producen confusiones como lo de esta crisis ha estado causada porque han consumido ustedes por encima de sus posibilidades. Y una crisis que resulta ser una crisis sistémica se explica sencillamente por comportamientos personales individuales. No puede ser. No puede ser. Fue una intervención que generó un cierto debate. Este ministro, exministro holandés de finanzas, se hizo eco de ella y le dio varias vueltas. Pero enfadó a más de uno, particularmente a Michel Can de Jesús, que fue director del Fondo Monetario, etc., que recurrió a una cita de la Caritas Inveritate, que en su apartado 45 habla de estos proyectos de banca ética, microfinanzas, que son valiosos. Pero realmente esto no es lo importante. Lo importante es que fuera ética toda la actividad económica. Lo cual no deja de ser una falacia argumental. Yo lo explico en clase con mucha frecuencia. No deja de ser una falacia y trata de desacreditar el valor de determinados proyectos de alternativa. Este es uno de los dilemas al que nos enfrentamos y que trataré de desarmar durante la presentación. Bueno, con suficiente contundencia espero. A mí adelanto que lo que me interesa es hablar de las personas. Que lo que me interesa es hablar de nosotros en el sistema económico. No me interesa tanto hablar de Bretton Woods, el capitalismo como sistema. Me interesa hablar de nosotros en el sistema económico, sobre todo porque creo que quienes acudimos a reuniones de este tipo, habrá reuniones de otro nivel, pero quienes acudimos a reuniones de este tipo, somos personas que estamos interesados en saber, bueno, y en este estado de cosas o ante este estado de cosas, yo, ¿qué puedo hacer? Y a ese yo le podemos conceder un recorrido de acción colectiva local. Yo mismo, mi asociación, mi barrio, mi congregación, mi organización, mi empresa, pero ese recorrido. Ese recorrido. Y es el contexto en el que a mí, por lo menos, me interesa desarrollar la reflexión. Una reflexión que transita un campo de minas. Como, de una manera fantástica, refleja el Papa en la última exhortación, la exhortación que ha escrito, que yo, cuando la leí, no pude más que sonreír por un párrafo que me vais a permitir que os enseñe, incluso que os lo lea. Y ahora explico por qué me hizo sonreír. Dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica en el capítulo segundo, algunos desafíos del mundo actual, punto 54. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del derrame. En algunos otros vídeos que hemos hecho en FIAR y tal, le llamamos el desparrame. Pero bueno, viene siendo lo mismo. La teoría del derrame que supone que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. O sea, el cuento de la lechera de generemos grandes inversiones, mercados de capitales, etcétera, etcétera, que todo eso al final, al final, generará bienestar. Líneas argumentales que están todos los días en nuestros periódicos. Todos los días en nuestros periódicos. Dice el Papa, esta opinión que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Y luego sigue. Ese es el campo de minas. Es el campo de minas del pensamiento consecuencialista, de corto alcance, de muy bajo nivel, pero que es el pensamiento imperante en nuestro sistema económico que justifica políticas, justifica decisiones a escala macro, a esa escala allá arriba, justifica decisiones a nivel de políticas económicas de los Estados y condiciona muchísimo nuestros comportamientos. De hecho, nos construye de una determinada manera. Esto es algo que es, yo creo, que la primera alerta que merecería la pena poner cuando estamos reflexionando sobre nosotros en el sistema económico. Alerta número uno. El sistema económico nos hace malos. Este sistema económico nos hace malas personas. Nos hace malas personas. No lo digo yo. Lo han dicho cantidad de filósofos, sociólogos, politólogos de la última mitad del siglo pasado y este siglo siguen encantados poniéndonos a parir. Somos personas tentadas por la inocencia, incapaces de articular otro discurso más allá de déjame en paz y ocúpate de mí. El sistema económico actual corroe nuestro carácter. Un célebre libro de Richard Sennett, la corrosión del carácter. Nos hace malotes. Necesitamos competir, buscar seguridades. Estamos con miedo ante la propiedad que más caracteriza nuestras sociedades actuales que es el riesgo, como recordaba Ulrich Beck. Bueno, así nos construye. Claro, construidos así, ¿qué hacer más que poco ruido? No hagan olas, no metan ruido. Déjense guiar, individualícense. Estos son los mensajes que en general van calando y calan muy lejos, calan muy lejos. De tal manera, y quiero que se me entienda bien esto, que calan incluso a veces en nuestros discursos pastorales, haciendo excesivo hincapié en aquellas virtudes que se despliegan en el terreno estrictamente individual. Estrictamente individual. Creo que, siendo imprescindible y al final el desempeño ético, bueno, tiene un comportamiento o un ámbito de comportamiento individual indiscutible, creo que atender a las potencialidades de la acción colectiva es un reto que está sobre la base o que permite entender el valor de determinadas alternativas como las que hoy venía a compartir en este foro. Claro, dicho esto, retorno y cerrado el inciso, no se me ocurría una foto mejor. Nosotros en el sistema económico estamos, pues en fin, ahogaos, ahogaos. Como ciudadanos, como cristianos, como personas responsables, honradas, de buena voluntad, que queremos hacer las cosas bien, que no somos crueles, que ante el sufrimiento humano reaccionamos. Permanece la pregunta. ¿Y en este estado de cosas qué debemos o qué podemos hacer? Dicho de otra manera, hay respuestas ciudadanas posibles porque, ojo, en mi opinión, no sé si alguna vez ha podido ser falso lo que voy a decir, pero, desde luego, a mí me parece que en estos tiempos es irrefutable el decir que dentro de la construcción de ciudadanía responsable, nuestro comportamiento en la esfera económica es un factor esencial. Lo digo de una manera un poco más enfática. No se puede hacer un discernimiento cristiano responsable y honesto si no incluimos nuestros comportamientos en la esfera económica en ese discernimiento. ¿Qué debemos hacer respecto a lo económico? Respecto a lo económico quiere decir como consumidores y consumidoras, como trabajadores, trabajadoras, como productores o productoras, como clientes, como socios, como decisiones económicas. Si os ponéis a pensar de cuántas de esas decisiones o cuántas decisiones que no son económicas tomamos, os van a salir pocas, os aviso. Porque otra característica de esta sociedad es la hipertrofia de lo económico. Nuestras sociedades, sobre todo, están articuladas por lo económico, lo cultural, lo deportivo. Parece que hay un pequeño nicho que son las relaciones familiares, ¿verdad? Y algunas otras experiencias de altruismo, donación, en las que no hay una componente económica directa, pero quedan muy pocas, quedan muy pocas. Prácticamente todo está trillado, empapado por lo económico. Y digo, querer ser hoy ciudadanos, ciudadanas responsables, querer ser hoy cristianos comprometidos sin tener en cuenta la dimensión económica de nuestros comportamientos limita muchísimo las posibilidades de comportarse de una manera responsable o comportarse en coherencia como seguidores de Jesús. No es nada nuevo, ni lo digo yo solo, por supuesto, pero es difícil de llevar a cabo. Por ese campo de minas que comentaba, en el que se ha convertido el sistema económico actual, que no es sino un nicho cultural también, que necesita un modelo determinado de persona, necesita crecer y, por tanto, no necesita consumidores y, por tanto, necesita que identifiquemos la felicidad con determinados valores o con determinadas propiedades y necesita, además, que consumamos, seguramente generando, seguramente no, seguro, generando necesidades continuamente, porque si no el crecimiento no se puede sostener. Y, en ese contexto, la pregunta honesta, la que mucha gente, a mi modo de ver, se hace, nos hacemos, es, bueno, y ante esto hay respuestas ciudadanas posibles. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cabe hacer dado este estado de cosas? A esto se le añade un problema adicional, y es, hay una respuesta rápida e inmediata que quizás ahora esté en la mente de alguno. Bueno, vale, ya lo he pillado. Esto es el asunto del consumo responsable. Vamos a consumir responsablemente, vamos a ser austeros, vamos a rescatar valores que no son nada nuevos y que están muy presentes en muchos de nuestros comportamientos en la esfera económica. Vamos a ser austeros, vamos a reciclar, vamos a ser responsables en el consumo. Otro campo de minas. La globalización económica le ha dotado al sistema económico actual de unas herramientas formidables para diluir o anular nuestro sentido de responsabilidad. Ese es otro problema del que nos tenemos que hacer conscientes. La globalización económica ha tejido tal red de mecanismos, instituciones, telecomunicaciones, lo que queráis, que hace por lo menos cuatro cosas, ninguna de las cuatro muy buenas. Una es que nuestras acciones, nuestras decisiones de consumo generan efectos en sitios que ni idea, que ni idea. Nadie conecta los centenares de prendas que hay en esta sala que se han hecho en talleres que utilizan mano de obra infantil. Nadie conecta su decisión de compra con ese drama. Y es que además, que no se puede conectar, no lo intentéis. Nadie lo conecta. El cinturón que llevo es de la marca 10, el medio cuenta al otro día 10, el está en la lista de los proveedores que utilizan talleres con mano de obra infantil. Pero eso de verdad ocurre. Bueno, no sé, luego se quema un edificio entero ahí en la India. Anda, pues resulta que se ocurría. Bueno, la globalización teje tales mecanismos en medio y dice, esto no ha pasado siempre, ¿qué va? A los que tenemos una cierta edad, yo desde luego me acuerdo que si desayunaba en verano leche y sabía mal, sabía la vaca culpable y la cuadra que había sido responsable de que mi leche supiese mal. Ahora, ni idea, si hablamos de mercados transnacionales. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que una camiseta cueste 4 euros? ¿Cómo es posible? Pero la globalización consigue diluir mucho hasta anular nuestra sensación de responsabilidad. Las conexiones causa-efecto, estas que son tan básicas para un análisis moral elemental de la responsabilidad, pues están tremendamente apantalladas. Otra cosa que hace la globalización es que suma y sincroniza nuestras decisiones legitimando actores económicos. Nosotros somos todos miembros del club de fans de determinada entidad financiera, de determinada gran superficie, determinado... Y lo hemos hecho, que es lo que enamoró a los economistas neoclásicos, lo hemos hecho sin hablar entre nosotros. No nos hemos puesto de acuerdo. Las decisiones de consumo son, sobre todo, individuales. Orientadas desde maquinarias de publicidad, de propaganda, pero las tomamos individualmente. Aún y todo se asocian, se sincronizan, se suman. Y lanzan un indicador a la empresa proveedora, un indicador potentísimo. Que es, continúe, sea lo que sea que usted esté haciendo, que yo compro. Ese es un elemento de legitimación en nuestras sociedades, mucho más poderoso que el voto. Mucho más poderoso que el voto. Es otro elemento que nos trae la globalización y que merece la pena pensar sobre sus consecuencias. Trae alguna cosa más la globalización. Como apantalla mucho la relación entre los colectivos causantes y los sufrientes, porque cada vez se deslocalizan más determinados ámbitos productivos, sobre todo aquellos que son feotes, que es mejor no ver, pues nuestra sensación de inocencia aumenta. Y luego está todo el tema de la dilución de los marcos legislativos, que es muy difícil perseguir eso legalmente. No nos olvidemos que conseguir que algo sea ilegal, para los que les gusta mucho recurrir a lo que había que haber hecho, es cumplir las normativas y cumplir la ley. A ver, para llegar a declarar algo ilegal, hace falta sentenciarlo como ilegal. ¿Vale? Y eso es un proceso que no es nada fácil en nuestros tiempos. Bueno, dadas estas circunstancias, en este estado de cosas, permanece la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? O dicho de otra manera, en la era del homo consumens, que es la era en la que estamos ahora, ¿cuáles son las respuestas ciudadanas posibles? Y ciertamente sabemos respuestas a muchas, sabemos algunas respuestas a estas preguntas, las conocemos y las conocemos bien. Podemos mostrar indignación de diversas maneras, debemos mostrar solidaridad, cuidado porque la solidaridad es una virtud transitiva, se tiene que enterar el otro, es una virtud que tiene un destinatario, yo puedo considerarme la persona más solidaria del mundo, que si nadie percibe mi solidaridad, mal asunto, la solidaridad hay que programarla, la solidaridad hay que presupuestarla, no se puede simplemente enunciar. Pero en estos tiempos, y eso también suele ser un revolcón a veces, porque nos solemos poner estupendos con las condiciones estructurales de injusticia en estos momentos, entre los que me incluyo, estos que solemos decir, ah, pero estas estrategias son muy asistenciales, cuidado, que en momentos de emergencia, que los hay, en lugares de emergencia, que los hay, transformar puede ser un horizonte, pero desde luego hay que asistir, mientras planificamos cómo transformar, no podemos dejar a la gente desahuciada, muriendo de hambre o muriendo de frío. Y la solidaridad es una respuesta, en este caso, un imperativo en estos tiempos de crisis y en los tiempos de crisis permanentes que ocurren y han venido ocurriendo con especial gravedad en los últimos años. Hay algunas otras respuestas ciudadanas que también merece la pena tener en cuenta. Tienen que ver con desmontar todo este relato, todo este relato neoliberal que tanto nos condiciona, un espíritu crítico, que nos haga por lo menos preguntarnos, tratar de quitarnos estas vendas, preguntarnos qué es lo que está ocurriendo para que yo pueda comportarme de determinada manera en la esfera económica, qué condiciones se están dando, qué está pasando aquí. Eso requiere una cierta proactividad y requiere también paciencia, porque yo desde luego no recomendaría a nadie que tratase de analizar todas y cada una de las decisiones económicas que toma durante el día. Nos volveríamos locos. Pero como dice un compañero medio de la UNI, al final todo esto va de gestionar incoherencias. O sea, hay que ir gestionando nuestras incoherencias, pero hay que ir gestionándolas. O sea, hay que ir comportándose de una manera que nos permita dar pequeños o grandes pasos en la dirección correcta. Ese espíritu crítico nos debería llevar a recuperar una serie de valores enterrados. Christian Felber seguramente hizo mucha referencia a esta cuestión. Valores enterrados en lo que debería ser la provisión de bienes a la búsqueda del bien común que está en la misma entraña de la actividad económica. Y aquí cierro el paréntesis y añado una pregunta más, que es la que está detrás de la inspiración de proyectos como el que venía a compartir brevemente hoy aquí. Y crear alternativas, podemos plantearnos como una respuesta posible ciudadana la creación de circuitos económicos que funcionen de otra manera? La pregunta retórica. A esta pregunta mucha gente durante mucho tiempo ha respondido que sí y sigue respondiendo que sí. creemos alternativas, creemos circuitos económicos de determinado contenido y de determinado alcance, creémoslos. Hagamos cosas de otra forma, intentemos hacerlas. ¿De qué forma? Me preguntaban, siempre me preguntan en las entrevistas lo mismo, que es la banca ética. Y yo suelo dar una respuesta que si la dan mis alumnos les suspendo porque está autológica, pero es una buena manera de comenzar. La banca ética es el resultado de analizar éticamente a la banca. Los proyectos de banca ética surgen de mirar el bien, el interés social, el bien social que supone la intermediación financiera y actuar en coherencia, creando circuitos de intermediación, los que sean circuitos locales de microfinanciación, fondos de inversión, capital riesgo, capital semilla para proyectos de partida, estructuras financieras, bancos completos, respuestas en ese sentido. Pero la pregunta es esa. Y crear alternativas merecería la pena preguntarnos si pudiéramos estar atentos a la creación, o por lo menos al apoyo, que no todos somos innovadores, inventores, emprendedores, pero bueno, al apoyo de circuitos económicos alternativos que traten de responder en coherencia a la pregunta que antes estaba indicando. Circuitos que nos permitan entrar a formar parte de un nicho cultural distinto, en el que aparezcan valores distintos, que nos permita desarrollar un espíritu crítico, que nos permita comportarnos a contracorriente, que ya recordaba a Bertrand Russell, que es un... Nadar contracorriente es un buen ejercicio, pero agotador. Y podríamos añadir, y si dejas de bracear, retrocedes. Los comportamientos a contracorriente son comportamientos que es muy difícil vivirlos individualmente, es muy importante vivirlos colectivamente. Por esto, estos proyectos de alternativa son proyectos esencialmente de acción colectiva. Y este es un elemento imprescindible. A mí cuando me preguntan, ¿y qué es lo específico de FIARE? Porque proyectos de banca ética hay muchos, incluso en el origen de muchas cajas de ahorros, cooperativas de crédito, parecía que había intuiciones parecidas a las que tú nos has contado, ¿cierto? Y FIARE tiene alguna particularidad, y yo siempre suelo decir, el ADN de FIARE, el elemento más característico es cómo está construido. Cómo está construido. Lo que perseguimos es crear un proyecto de acción colectiva, que hace banca, pero es un proyecto de acción colectiva, convocando a personas que quieran construir una alternativa, no sólo consumirla, construirla, reforzarla. ¿Por qué esta obsesión por lo importante de construir? Porque, como decía, mientras estás construyendo, entras a formar parte de otra manera de estar en sociedad. Decíamos antes, te nutres seguramente y compartes otra mística. Formas parte de, bueno, otro contexto motivacional del que surgen muchas cosas. Surge un espíritu crítico reforzado, surge seguramente información y actuación en consecuencia con respecto a otras cuestiones que no tienen que ver directamente con la banca ética, pero que pueden tener que ver con otras dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es, digamos, la línea de reflexión que nos animaba a unas cuantas personas, a un buen número de personas, hace ya unos diez años aproximadamente, ojo, hace unos diez años, cinco años antes de la caída de Lehman Brothers, cinco años antes del banderazo de salida de esta crisis financiera. Allá por el 2003-2004, cuando hablabas de crear una alternativa en el ámbito financiero y la gente te miraba como las vacas al tren. ¿Y qué necesidades hay de alternativas en el sistema financiero? No estoy diciendo con esto que fuésemos los más listos del mundo ni que fuésemos futurologos ni nada por el estilo. Estoy diciendo que algunas de estas categorías, espíritu crítico, valores alternativos, el desvelar, el quitarnos ciertas vendas, ciertos relatos de éxito, cuando haces ese ejercicio ves como evidentes cosas que están pasando y que luego acaban pasando, como han acabado pasando. Allá por el 2003, como digo, un grupo de personas, organizaciones, nos pusimos de acuerdo y nos planteamos crear una estructura financiera con la aspiración de acabar teniendo un banco. Un banco, lo que viene siendo un banco, una entidad capaz de ofrecer, en la parte del ahorro, los productos y servicios habituales que demanda la ciudadanía. Absolutamente inserto en el sistema financiero, bajo el control de las entidades de inspección correspondientes, sometido a las normativas de todas las entidades financieras, llegar a crear una entidad de ese tipo, pero que se comportase de acuerdo con unos criterios sensiblemente diferentes. Y ahí podéis preguntar, bueno, vale, de acuerdo, que ya lo hemos pillado, pero, ¿cuáles son esos criterios? ¿Qué aspiráis, aspirabais a hacer de diferente? Y hay, bueno, pues hay un montón de cosas. Yo explicaré muy brevemente el funcionamiento de FIARE al final, pero por sistematizar un poco el pensamiento. En estos tiempos, hacer un juicio ético al sistema financiero es un poco más fácil por las bochornosas evidencias que tenemos en muchos espacios. Yo no soy nada partidario de las sentencias de café para todos. Todos son iguales, todos han hecho lo mismo que va. Si estamos criticando el pensamiento de baja intensidad al que nos aboca este sistema económico, no apliquemos un pensamiento de baja intensidad cuando estamos diagnosticando comportamientos en la esfera económica, aunque sean de los grandes actores o, en este caso, de las entidades financieras. Pero, ciertamente, cuando hacemos un juicio ético al sistema financiero, en estos tiempos nos han aparecido preguntas a todos. Muchos, quizás, porque las hemos sufrido directamente y todo el mundo porque las hemos leído. Y ahí aparecen preguntas cuando preguntamos por qué creo, no tanto yo solo, sino qué creo que puede ser interesante socialmente que ofrezca una entidad de intermediación financiera, pregunta, insisto, que estaba en la entraña de la fundación de muchos proyectos bancarios, sobre todo con forma, como digo, de caja de ahorros, de cooperativa de crédito, etcétera, de pequeña cooperativa, de pequeña entidad financiera local, etcétera. Las preguntas tenían que ver con esto, con el destino de los activos, o sea, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos como entidad financiera? ¿A qué me dedico? ¿Doy crédito, no doy crédito, invierto, no invierto, especulo, compro bonos, compro tesorería, cojo el dinero del Banco Central al uno y compro deuda española al ocho? ¿Qué hago con lo que tengo? O sea, es una pregunta que implica elegir y tiene recorrido moral. En muchas escuelas de negocios nos explicarán que eso no es así, no, no, tengo que hacer lo que sea más eficaz para la entidad para conseguir maximizar el retorno económico, pero es un argumento que tiene más agujeros que un colador, no hace falta que nos recuerde el Papa Francisco, tiene más agujeros que un colador y ha dado un lugar a las consecuencias a las que ha dado un lugar. Más preguntas que se hace éticamente a las entidades financieras, ¿qué ocurre con la exclusión bancaria? ¿Qué ocurre con las personas o organizaciones que están excluidas de este bien social? Si decimos que la intermediación financiera es necesaria, quienes no tienen acceso a esa intermediación en cualquiera de sus formas, estamos legitimados para negar ese acceso, ¿quién debería proveerlo? Es otra pregunta que merece la pena hacerse. Las cuestiones relacionadas con la transparencia, cuidado, a mí la transparencia es un valor que no me gusta mucho, creo que no es un valor, de hecho, me parece que es un medio, tú puedes ser perfectamente transparente y un perfecto capullo, con perdón, si tú transparentemente cuentas que tus salarios son una auténtica aberración, pues serás transparente, pero nada más. Ahora bien, en la relación entidad-cliente, por ejemplo, pues la transparencia parece el comienzo de una gran amistad, ¿verdad? El explicar las cosas con transparencia. La transparencia en banca requiere un elemento añadido, un cierto matiz. La transparencia no puede ser reactiva, tiene que ser proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Los contratos bancarios son un fárrago tremendo y tienen que ser legalmente así. Nosotros en FIARE ahora lo conocemos y lo sabemos bien. Tienen que tener letra y letra y letra, tienen que ser textos que ciertamente son difíciles de entender. La entidad financiera puede hacer dos cosas con esa circunstancia, utilizarla para ocultar información relevante o hacer pedagogía y mostrar y subrayar al cliente los elementos más importantes del contrato que está suscribiendo. Puedes hacer cualquiera de las dos cosas. La transparencia, realmente, si lo que quieres es utilizarla para que el cliente pueda ser autónomo, libre y elegir, pues tiene que ser proactiva, no puede ser reactiva. No puede ser yo soy transparente, están todos mis contratos bancarios a disposición y en la web, además, que es lo que está de moda ahora. Ya podían haberse descargado los PDFs de 50 páginas y haberse los leído. Vamos. Transparencia. Luego hay otros elementos que son un poco más de alternativa, porque ponen en cuestión auténticos pilares del sistema económico. La cercanía al tejido social. Esto hace 100 años se entendía bien. Yo soy una comunidad local que parece que tengo un cierto nivel de desarrollo. Yo estoy empezando a conseguir que mis gentes ahorren. Bueno, vamos a utilizar ese ahorro para generar circuitos de ahorro crédito para el desarrollo local o suena, ¿verdad? Así se han fundado cantidad de entidades. Cercanía al tejido local. Crédito, literalmente, es creen en alguien. Conceder crédito es yo creo en ti. Eres paisano mío, eres del caserío de Alau, vas a hacer algo, sé que vas a hacer, que vas a montar una tiendilla que nos va a venir muy bien a todos. Crédito. Claro, lo que viene todo el mundo del mercado de capitales. Hay que hacer unas islas allí en los Emiratos que requieren una inversión masiva, hay que hacer un puente de no sé qué y aparecen los mercados de capitales y entonces ya nos olvidamos del crédito y empezamos con toda esa esfera especulativa que nos desborda completamente. Bueno, pero y mantener esos créditos locales no seguiría siendo bueno, no solo ellos, pero ellos también. no sería bueno seguir reforzando o crear, recrear circuitos locales. Cuidado, que locales pueden ser, los circuitos de fiares son localísimos y nosotros nuestro tamaño es España, pero bueno, pues el dinero es electrónico, quieras que no, se mueve rápido y puedes todavía con un tamaño de esas características y dependiendo de tu estructura tal y como te construyes estar muy pendiente de las realidades locales que es lo que creemos que somos capaces de hacer. El gobierno de las entidades, ¿cómo se gobiernan? ¿Qué voces oyes en el órgano que decide qué hacer con los beneficios? ¿Qué voces oyes? ¿Por qué están en ese órgano? ¿Porque quieren repartirse el excedente? ¿Porque creen en el proyecto y entonces son responsables con la inversión, con la reinversión, con la amortización, con la obra social, con lo que? ¿Por qué? ¿Qué estructura de gobierno hemos creado en una organización de este tipo? ¿Cuál es el origen del capital? ¿De dónde viene la pasta? ¿De dónde viene la pasta y a costa de qué? ¿A costa de qué? Eficiencia, crecimiento, todo esto son preguntas que todos son preguntas con carga moral. Todos son preguntas que se pueden responder de unas u otras maneras. El utilitarismo económico en el que estamos sumergidos responde a todas igual. Maximizar ingresos, minimizar costes, aumentar los beneficios y distribuirlos de acuerdo con la estructura de gobierno que nos hemos dotado. Un desastre. Socialmente, nada interesante. Socialmente, nada interesante. Esto no tiene nada que ver con retribuir el talento, con retribuir el justo retorno a los inversores, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con un escándalo maximizador del beneficio y generador de desigualdad, que es lo que promueve en buena medida la lógica sobre todo de las grandes estructuras financieras. Dicho eso, nos planteamos construir un proyecto de alternativa y hay un inciso adicional antes de explicar ya con un poco más de detalle de qué estamos hablando cuando hablamos de FIARE. Y es algo a lo que me suele gustar responder antes de que se me pregunte. Más que nada porque la pregunta, no en quien la suele hacer, que suele ser inocente, pero planteada formalmente, yo la he visto planteada y escrita y dicha en algunos lugares, de inocente no tiene nada. Es, oye, pero, claro, vosotros, cuando, para que vosotros lleguéis a transformar el sistema financiero en su conjunto, esto, para, para, esa no es mi vocación de partida. Acordaros otra vez de la complejidad de nuestras sociedades, transformar el sistema financiero en su conjunto, pero si será cosa de los políticos, de las estructuras democráticas, de un gobierno mundial, yo que sé, pero no de un proyecto de banca ética, por el amor de Dios, las alternativas tienen otra vocación de partida, de transformar el sistema financiero en su conjunto, no sé, si todos los clientes se pasan a la banca ética, antes de que ocurriese eso, mutarían las entidades tradicionales y se adaptarían, sin lugar a dudas. Pero la vocación de partida de los proyectos de banca ética es generar circuitos de alternativa, de acción colectiva, que reúnan a personas y organizaciones que lo que quieren es comportarse de otra manera en la esfera económica. Y hasta ahí llega, hasta ahí llega su diseño y hasta ahí llega su manera de desarrollarse. Bueno, claro, dicho eso, no valen para nada la pregunta utilitaria, no valen para nada. Yo creo que valen para mucho, pero por lo menos se me ocurren cuatro valores o cuatro esferas de valor que si queréis hacer conexiones con determinadas aproximaciones de nuestra pedagogía pastoral, por ejemplo, se pueden hacer conexiones de una manera muy fácil. Tienen un valor simbólico. Un valor simbólico quiere decir que demuestran que la realidad no tiene un tamaño determinado, que la historia no se ha terminado y que se pueden hacer las cosas de otra manera. Lo decía Eduardo Galeano en un texto pues muy bonito, son cosas chiquitas, no acabarán con la pobreza, etcétera, pero, decía dos cosas, quizás desencadenen la alegría de vivir, que es una frase que a mí siempre me gusta mucho evocarla, y dice, bueno, yo estoy más a gusto como persona, como ciudadano, siento que he recuperado algo de mi dignidad y de mi autonomía intentando construir algo de esto a contracorriente. Quizás desencadenen la alegría de vivir, y la traduzcan en actos, dice Galeano, y luego dice, y al fin y al cabo, demostrar que la realidad es transformable solo se puede hacer experimentando transformaciones de esa propia realidad. El valor simbólico, por tanto, es valioso. Si queréis evocar experiencias históricas en campos muy distintos en los que pequeños chispazos, han generado transformaciones significativas, seguro que os acordéis de algunas. No voy a poner ningún ejemplo, pero seguro que os acordéis de chispazos. En mi opinión, y me tiro a la piscina y quedará grabado, creo que si seguimos por donde vamos, algún chispazo de esos acabará encendiendo una mecha, sea en la primavera árabe, sea en España o sea en Occupy Wall Street. Pero si seguimos por donde vamos, algún chispazo de esos acabará creando un incendio, no en términos de violencia, de una barricada incendiada, no, en términos de quemar, de destruir parte del sistema económico e incluso el institucional que tenemos en estos momentos. Y eso es algo que me da la impresión que los políticos en general no son muy conscientes de que puede llegar a ocurrir, no son muy conscientes de que puede llegar a ocurrir. No sé si estáis familiarizados con lo que ha ocurrido en el Gamonal. Es un barrio de Burgos y de repente empiezan a salir manifestaciones por todo España y dices, bueno, vale, se acabó, acabó eso, el alcalde parece que tuvo cintura, tal, no sé, algún chispazo va a acabar, en fin, y eso es, no es bueno. Paró simbólico. Valor cultural, lo que os decía, contaba antes una anécdota, nos contó, nos tocó, me llamaron un día en el Senado de España a explicar, FIARE, pues porque estaban con una ponencia sobre cómo promover el crédito hacia las pymes y tal, y expliqué el proyecto. Y una senadora que le gustó el asunto, no sé, estaba al final como nerviosa, como diciendo, a ver, pero esto hay que contarlo más, pero esto tiene que venir más gente y tiene que, me pasó lo mismo, me ha pasado lo mismo más de una vez. Y al final, le acababa diciendo, mire, una idea como esta se buzonea mal. Esto que os estoy contando es pensamiento denso. O sea, estamos compartiendo pensamiento que no es de baja intensidad, no es, compre, FIARE y salvaremos a un niño, que no es eso, que es algo un poco más denso, que toca fibras y que están un poco más dentro, que apelan a un concepto de ciudadanía, en fin, que no es, como digo, de baja intensidad, de, bueno, compro solidaridad, pongo un euro y hemos creado un aula, a ver, que la cosa es un poco más complicada. La cosa es, mira, te explico mi proyecto, me estaban explicando los compañeros de Acción Social Católica, el proyecto del CHAZ, y tal, a ver, que las cosas no son simplonas, que hay que pensarlas, hay que programarlas, hay que sostenerlas, no podemos manipular, solo falta manipular incluso la solidaridad, muchas veces, ¿no? De tal manera que crear proyectos de este tipo de acción colectiva, tú al final consigues convocando a personas a las que les has metido una paliza, que vamos, que, en fin, les has contado esto, bueno, les has contado esto, o a personas, como decía antes, que han hecho esta reflexión y que habían aterrizado en el comercio justo o en la microfinanciación o en la agroecología o en el desarrollo rural o en el feminismo o en la economía crítica y con esta reflexión dices, bueno, pillo la mayor parte de las pulsiones que hay detrás de un proyecto de este tipo, ya las entiendo y me incorporo. No puedes buzonear con prefiare. Nosotros, las veces que hemos salido en los grandes medios de comunicación de masas, pues porque Informe Semanal un día hizo una película sobre banca ética y nos hizo una entrevista o tal, no va nadie luego a nuestros grupos locales y a nuestras oficinas. No va nadie. La construcción cultural de este tipo de proyectos es contracultural, por tanto, requiere, insisto, perdonar la insistencia de una acción colectiva diaria tozuda. Es nadar contracorriente y nadar contracorriente y no es un trabajo para hoy solitarios. A mí eso es algo que no me suele gustar a veces de nuestros propios discursos. Parece que lo que estamos es riñendo a cada uno de vosotros. Consuma responsablemente que no, no va por ahí. Son proyectos en los que además necesita que se desencadene la alegria de vivir. Como decía Eduardo Galeano, en Fiare lo decimos mucho, oye, que esto está para disfrutar, cuando vas a un grupo local, vas a reuniones con la gente de Zaragoza, de Fiare, y dices, joe, es que fuimos el otro día, lo contamos en un sitio, no sé si no hay caso. A ver, sonreír. O sea, que esto hay que hacerlo con una mística determinada. Son eficaces, en fin, las variables tengo antiguos profes míos de física aquí en la sala. La masa, el volumen, el tamaño, son variables todas muy neoliberales. Hay otras, la densidad, es una variable muy bonita. son eficaces, bueno, no sé, pregúntenselo a los 200 proyectos que Fiare ha financiado, que no hubiera sido fácil que encontrasen financiación en otros circuitos. Son 36 millones de euros, una porquería, a los que están acostumbrados, me consta que en esta sala hay unos cuantos, a los números bancarios, esos son números de oficinilla pequeña. Eso es lo que ha hecho Fiare en cinco años y en toda España. ¿Son eficaces? Pues en fin, pregúntenselo a quien les hemos dado el crédito. ¿Podíais haber dado más? ¿A costa de qué? ¿Podíais crecer más rápido? ¿Cómo? ¿Con fuertes inversiones? ¿A costa de qué? Fiare ha costado cinco millones de euros hasta ahora. Ha costado hacerse cinco millones de euros ahora que estamos a punto de empezar a ofrecer cuentas corrientes, tarjetas y funcionar con una cooperativa de crédito establecida en toda España. No debemos un euro a nadie. Y lo hemos hecho por arqueología social pura. A golpe de 300 euros, de 500, de 1.000, de 10.000, de donaciones. Un concepto económicamente bochornoso para montar una empresa. De donaciones. Simultáneamente hemos ido recogiendo capital social, acciones, que eso necesita toda entidad y sobre todo toda entidad financiera para funcionar bien. Otros cinco. O sea, hombre, habré hecho lo que hace todo el mundo que es con el capital inicial hacer las inversiones para empezar el proyecto. No, no. Nosotros los cinco ni los hemos tocado. Los 5.000 personas de organizaciones socias que tienen FIARE saben que su dinero no son preferentes. No tienen ni siquiera riesgo empresa por ahora. Cuando empecemos a funcionar como cooperativa de crédito, por supuesto, tendrán riesgo si la cooperativa se va al carajo, pues pierdes el capital social. Hasta ahora ni los hemos tocado. Estábamos haciendo músculo. Y hemos gastado cinco millones pues a golpe de eso. De personas que decían oye, esto FIARE interesa, quiero, ya he pillado lo de no consumir sino construir, me quiero incorporar. Genial. Pues empieza a notar las malas noticias. Son 300 euros de capital social, 100 euros a fondo perdido, tienes que venir a las reuniones de grupo, además te vas a encargar de hacer este boletín y luego tienes seis charlas que dan en los próximos seis años. Así lo hemos ido haciendo. Dices, joder, no habrá venido nadie. Bueno, se ha venido gente, 5.000, personas y organizaciones, 50.000 entre España e Italia en el proyecto conjunto FIARE Banca Ética que tenemos ahora mismo. Así nos hemos ido haciendo. Por tanto, es un valor cultural que genera dinamismos determinados. Y luego genera autonomía. Para los partícipes en el proyecto pues genera autonomía. Nosotros somos contracíclicos. Cuando nadie da crédito damos nosotros. Cuando todo el mundo da crédito la verdad es que se da más pereza porque pues si hay prácticas predatorias, crédito barato, yo te doy el crédito y además te doy un calendario y encima te vengo, bueno, pues en eso nosotros no solemos entrar. De tal manera que generamos autonomía sobre todo cuando la autonomía es más necesaria. Por acabar con información de lo que FIARE es y dejar un rato para las preguntas. FIARE hoy lo que somos es 5.000 como digo 4.256 personas 516 organizaciones jurídicamente vinculadas a una estructura cooperativa que desde mayo del año pasado se ha integrado en otra estructura cooperativa similar esa ya cooperativa de crédito que es Banca Popular e Ética en Italia. ¿Cómo nos organizamos? Nosotros tenemos grupos locales de FIARE y lo primero que contamos es la socioestructura oficina sucursal el sistema informático y todo eso viene después tenemos grupos locales las personas se reúnen en torno a grupos locales 20-21 en este momento en todo el estado uno hay bien lustroso en Zaragoza como podéis observar no sé si situo bien el punto pero más o menos Zaragoza Lleida lo tenéis ahí cerca hay dos en Bilbao uno en Pamplona bueno 20 en todo el estado cada persona que se hace socia de FIARE tiene un grupo local al que recurrir un grupo local que le da la data todo lo que puede asambleas y tienen poder si quieres llegar a ser consejero como fue mi caso de la cooperativa de crédito FIARE Banca Ética solo puede ser si te nombran como candidato los grupos locales no hay otra vía y eso es poder y algunas otras cosas de competencias que tienen los grupos locales así es como nos organizamos ¿cómo hemos ido creciendo? pues bueno desde pequeñines en fin pues bien hemos conseguido reunir unos 40 millones de euros de ahorro y hemos conseguido financiación por valor aproximadamente de unos 36 millones y medio comportándonos por ahora como agentes nosotros decidimos construir el proyecto un proyecto bancario con ficha bancaria etcétera pero no quisimos esperar a tener la ficha bancaria para empezar a hacer intermediación financiera pero no queríamos montar un chiringuito de tal manera que lo que hemos estado haciendo es trabajar como agentes de la cooperativa de crédito italiana de banca popular ética y así empezar a experimentar lo que es esto del ahorro y del crédito a partir de mayo del año pasado se ha producido la integración y a partir de septiembre de este año empezamos a funcionar como una cooperativa de crédito establecida normal y corriente con la que se podrá trabajar con banca por internet cuentas corrientes tarjetas de débito en principio y cosas por el estilo en el crédito pues nosotros nos apuntamos a un estilo de crédito particular en la banca ética de suelva vosotros sois los que no prestaba esa mano de obra infantil proyectos malos con el medio ambiente armamento y tal no 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 es solo eso eso por supuesto nosotros somos especialistas en crédito solo concedemos financiación a proyectos que tratan de atender alguna herida social proyectos de regeneración proyectos que atienden a personas excluidas en situación en riesgo de exclusión inserción laboral etcétera etcétera proyectos de cooperación al desarrollo proyectos de comercio justo proyectos de agroecología proyectos de este tipo así son los 200 y pico que hemos dado como digo son todos de ese tipo todo esto se hace también aparte de con arqueología social con una estructura profesional muy limitada ocho personas tres oficinas estas ya son actividad financiera una en Bilbao otra en Barcelona otra en Madrid por ahora pero una estructura de grupos locales como digo que nos da mucha agilidad y el objetivo durante este año es consolidar una cooperativa de crédito europea de banca ética que es lo que estamos haciendo con 45.000 personas por ahora y organizaciones socias entre España e Italia Banca Popolare lleva 15 años de existencia son más antiguos que nosotros y por tanto tienen más recorrido aproximadamente 80 grupos locales entre los dos países y unos numeritos que esto ya si son de banquito pequeño mil millones de euros de ahorros 700 millones de euros en crédito aproximadamente en fin unos números ya pues bueno de banco hay todavía sobrevive todavía alguna cooperativa de crédito en España más pequeña que esto servicios bancarios habituales etcétera esto es fiare y esto es lo que hemos construido pero después de haber hecho todo este recorrido como digo por eso decía al principio y espero haber justificado la explicación de mi agradecimiento que fiare lo que hace es rendir cuenta es dar la cara viene y cuenta su historia que a alguno le puede parecer pues no sé sofisticada a algún otro pues no le suena nada a otro le puede resultar atrayente en fin cada uno resonan en cada uno resonará como pueda resonar pero en todo caso es la historia que da lugar a la creación de un proyecto de alternativa que yo por lo menos cuando me preguntan si esto será sostenible siempre digo lo mismo a mí lo que me parece insostenible y desde luego insoportable es vivir sin intentarlo muchas gracias gracias Perú por tu conferencia tan sugerente dar la cara y ahora damos la palabra para compartir también preguntas comentarios que tenemos un ratito para poder hacerlo creo que Gelines está con el micrófono pedís la palabra quien queráis y os acercan el micro ahora mismo hola buenas tardes excelente exposición gracias quería pedirle algún detalle de funcionamiento más concreto es decir como realmente se articula en el día a día el funcionamiento gracias a ver efectivamente no he entrado en los detalles nosotros hay un antes y un después de septiembre de 2014 nosotros hasta ahora hemos trabajado con una oficina en Bilbao otra en Barcelona y otra en Madrid en la que las personas que se querían hacer clientes de ahorro accedían a esa oficina y ahí hacían los productos de ahorro que ofertábamos hasta ese momento que eran simplemente libretas de ahorro esos 39 millones y pico no hay cuentas corrientes no hemos tenido banca por internet por eso tienen más mérito esos números porque son trabajar confiar era militancia pura vamos pues bueno cansado en esas oficinas se comportaban como sucursales bancarias de tal manera que haces el ingreso por transferencia no se ha manejado dinero en metálico en ningún momento por transferencia desde la entidad a nuestras cuentas un comportamiento de agentes pues como es correos del Deutsche Bank o bueno agente financiero de una entidad financiera no establecida extranjera en nuestro caso banca popular ética a partir de septiembre el funcionamiento va a ser completamente distinto una oficina legalmente una oficina central en Bilbao únicamente pero vamos a tirar mucho una figura que antiguamente estábamos comentándolo antes se reconoce y se conoce y hablaban de la experiencia de la propia caja de ahorros de la inmaculada de promotores financieros de banqueros ambulantes nosotros vamos a trabajar con esa figura vamos a ver el encaje legal porque por cierto el Banco de España nos ha inspeccionado dos veces ya no nos ha inspeccionado todo el mundo y el Banco de Italia ni os cuento el 31 de julio que es San Ignacio y que va un bizcaino en fin que queréis que os diga pues tuve que ir rápidamente a Padua porque el Banco de Italia nos estaba informando de su última inspección entonces claro todo esto vamos a ver legalmente como se puede articular pero intentaremos que los 20 puntos los 21 puntos de información que tenemos en todo el estado sean puntos no en los que se puede hacer comercio bancario que eso es ilegal absolutamente no puedes vender productos financieros pero de alguna manera que se puedan comportar como banqueros ambulantes tirando mucho de banca por internet y así es como vamos a estar trabajando que es como lleva trabajando Banca Ética bastante tiempo y corrigiendo y corrigiendo alguna posición en España sobre todo y en Vizcaya en concreto Vizcaya dicen que es el territorio más bancarizado de Europa en el que más sucursales bancarias hay por habitante claro ya hemos tenido el BBV la BBK tal unos bicharracos de la de Dios entonces la lógica de me voy a la sucursal y hago cosas sigue muy permanente mientras que en otros países de Europa la gente no pisa la oficina y es más bien todo es de tránsito por internet eso a nosotros no nos gusta demasiado porque yo lo explico bastante en clase que me toca explicar ética ingenieros en informático la brecha digital existe creamos o no existe y si tú en el momento en que estás convirtiendo todo esto en una relación web hay gente a la que la apartas alguna porque no tiene ordenador otra porque no tiene ganas y otra porque no tiene cultura y otra por lo que sea por principios entonces el funcionamiento es ese en la parte del crédito es mucho más fácil de entender nosotros a través ya de los 20 puntos de información recibimos solicitudes de financiación por ahora estamos concediendo financiación únicamente a proyectos de organizaciones en la línea de lo que decía antes de regeneración el solicitante nos transmite su solicitud y nosotros la primera reunión la tenemos siempre en casa del solicitante y sin papeles queremos ver el proyecto y ahí se activan dos circuitos una evaluación ético-social y una evaluación de riesgo financiero la evaluación de riesgo financiero es muy parecida a cualquier otra evaluación de riesgo financiero en una entidad financiera con algunos matices pero bueno parecía en el sentido técnico y luego existe la evaluación ético-social esto es importante porque la evaluación ético-social de los proyectos la hace socios no tecnoestructura no personal contratado grupos locales los grupos locales crean comisiones de evaluación y esas comisiones de evaluación evalúan los proyectos con lo que no hay ninguna relación jerárquica ni ninguna capacidad de influencia entre el tejido técnico los profesionales y quien evalúa ético-socialmente el proyecto de tal manera que un proyecto puede ser lo más jugoso del mundo comercialmente porque es una entidad muy grandota que si le das el crédito te va a abrir una cuenta de ahorro y la de Dios vale muy bien como la evaluación ético-social no pase no se da y además las comisiones de evaluación ético-social no pueden ser influidas porque son voluntarias entonces es absolutamente libre ni te van a despedir ni te van a influir ni nada digo esto porque si tú preguntas a cualquier entidad financiera si hace evaluaciones ético-social de sus proyectos dicen que sí todas el asunto es en qué circuito esto yo lo suelo explicar mucho en clase claro hay que generar condiciones materiales para la autonomía en los procesos en los que dices que hay autonomía si no no hay autonomía de ningún tipo claro el de la sucursal hace la evaluación ético-social que se atreva a decir que no a un proyecto que vamos que le has conseguido meter dos puntos más vamos te viene el director y te has dicho cambia las X ahora mismo en nuestro caso vimos que esto era importantísimo y lo hemos separado completamente y así funcionamos y luego se concede el crédito y adelante tenemos ahora mismo una morosidad que es 20 veces menos que la media del mercado está por debajo del 1% y esto tiene que ver con dos cosas aquí no hay milagros y se explican las cosas yo creo que con claridad tiene que ver una en un lenguaje de gestión normal y corriente por el conocimiento del mercado que tenemos nosotros a las entidades que prestamos son entidades que muchas son socias que las conocemos conocemos perfectamente conocemos muy bien lo que significa el apoyo mediante el crédito a una entidad de comercio justo o a una pequeña cooperativa o a una empresa de inserción o a una cooperativa alternativa de vivienda concesión de uso conocemos esas cosas las conocemos bien de tal manera que es difícil que metas la pata puede ocurrir pero es difícil y en segundo lugar pasa otra cosa que me gusta decirlo así para que veas lo chocante que suena que es que el cliente ama al banco el solicitante de financiación no le gustaría hacerle una faena a la entidad financiera sabe que si no devuelve el crédito está debilitando un proyecto ellos mismos quieren promover y eso también genera bueno pues una cierta responsabilización adicional en algunos casos el resultado es que como digo los niveles de morosidad están en nuestro caso por ahora por debajo del 1% cuidado los niveles de morosidad del circuito bancario no he hablado de otros circuitos que tenemos para bancarios alternativos de préstamos de altísimo riesgo microcréditos etcétera etcétera que se hacen con otro dinero esas cosas también las hacemos pero estoy hablando del circuito estrictamente bancario circulan circulan por ahí si no la salida tenéis una hojita para quien quiera tener más información sobre el grupo local de Zaragoza una presentación de FIARE van a pasar una hojita para quienes queréis tener más información y estar en la lista de correo habitual y a la salida hay una mesa también con más información eran dos preguntas de la más profunda ignorancia sobre el tema que es la mía una es el nombre FIARE de donde viene que significa son siglas o que es y otra segunda tanto en su variante originaria italiana como en la española hay algún grupo alguna entidad alguna aparte de las personas como es el caso este que lo estoy poniendo en España si hay detrás algún movimiento o algo que avale esto o que lo explique buenas preguntas FIARE es un acrónimo fundación inversión y ahorro responsable no es latín no es castellano no es italiano es un acrónimo que nos inventamos en el 2003 y es fundación inversión y ahorro responsable lo que pasa es que luego dicha la palabra FIARE pues al final acaba cristalizando y todo el mundo conoce ya el proyecto FIARE como tal entonces tenemos el logillo pero es un acrónimo su punto de partida organización es muy buena pregunta de que está hecho FIARE en FIARE son importantes las personas pero la primera decisión que tomamos es generar una red organizacional o sea lo primero que hizo FIARE estratégicamente no es convocar a personas individuales sino convocar a organizaciones de hecho el germen promotor del proyecto FIARE que fue la fundación FIARE fueron 52 organizaciones vascas que se incorporaron pusieron cada una 3.000 euros a fondo perdido y empezamos a funcionar tras 10 años las organizaciones bueno significativas o que pueda sonar a mucha gente que componen FIARE pues son de dos o tres ámbitos fundamentalmente hay un ámbito que tiene que ver con entidades o de la iglesia o relacionadas con comunidades cristianas de base etcétera etcétera y hay desde las cáritas aparecen en maús aparecen ONGs como entreculturas como alboan aparecen a citar esto siempre me olvido de algunas de algunas organizaciones y no quisiera luego hay un ámbito de organizaciones sociales de distinto tipo y ahí tenemos coordinadoras de ONGs federaciones de cooperativas entidades de comercio justo movimientos agroecológicos también hay movimientos sindicales algunos implicados en el proyecto pues están sobre todo sindicatos agrarios hay bastantes en Evizcaya el sindicato Labrego la COAG comisiones obreras ha entrado en algunos lugares y luego hay organizaciones que han estado haciendo desde hace mucho tiempo intermediación financiera alternativa que las hay en Aragón conocidísima financiación solidaria a nivel de todo el estado muy conocido COP57 entidades de estas se llaman parabancarias y no tienen la aspiración de ser un banco pero que crean circuitos de intermediación entre ahorro y crédito pues para hacer préstamos especializados en determinados ámbitos sean el que sea el propio desarrollo cooperativo o microfinanciación para personas migradas o lo que fuera de esas tenemos decenas de organizaciones dentro de la construcción del propio proyecto FIARE ese es otro digamos otro núcleo de construcción resulta que cuando nos encontramos por primera vez FIARE y Banca Ética hicimos un trabajo de cuáles eran las posibles transversalizaciones de entidades hermanas y al final los mimbres sobre los que está construido Banca Ética en Italia son muy similares las entidades fundadoras de Banca Ética son pues ARCHI que es una organización cultural proveniente del Partido Comunista la HSL que es un sindicato un sindicato que proviene también de ese mundo está EMAÚS tiene un montón de parroquias hay una parte que no he comentado y que nos es muy interesante y es el tejido municipal hay ayuntamientos socios tenemos un montón de ayuntamientos socios digamos de las administraciones públicas la parte que más nos interesa que se vincule al proyecto es el tejido municipal y ahí tenemos ayuntamientos en Italia hay más de 400 comunes como les llaman ellos ayuntamientos que son socios de la cooperativa y en España vamos ya por la veintena aproximadamente en fin ese es digamos de esos mimbres está hecho con creaciones religiosas hay unas cuantas tanto en España como en Italia así nos vamos construyendo Sí, yo quería decir que bueno lo primero felicidades también de corazón por la parte que le toca a Perú y luego que a la hora de la evaluación de los proyectos que has comentado la evaluación de riesgo financiero y el ético social el segundo no me queda ninguna duda en cuanto al primero quiero saber si se hace igual que con el resto de los bancos es decir vas a pedir un crédito y te dicen no, no si tú no tienes ningún aval de una casa pues no puedes entrar quiero decir ¿qué límite hay? supongo que esta pregunta es muy difícil de contestar o sería muy larga pero bueno y luego otra cosa si hay algún tipo de convenio llamémoslo convenio oficial o relación más profunda con lo que podría ser la financiación de proyectos de comercio justo si a nivel estatal hay algún tipo de pues vamos a invertir tanto dinero en financiar el comercio justo bueno algo así esas dos cositas muchas gracias a ver he dicho rápido y demasiado rápido que la evaluación de riesgo técnicamente es en fin como en cualquier identidad me refería que técnicamente se miran los mismos parámetros hay varias diferencias muy significativas una es que pasa cuando la evaluación ético-social dice este proyecto es muy interesante y la evaluación de riesgo financiero dice en fin con ahorro garantizado yo no puedo estar pronunciando al mismo tiempo deposíteme sus ahorros que están aquí bien guardados y meterme en un jardín de un proyecto que es muy vulnerable económicamente eso nos pasa ¿qué ocurre cuando eso tiene lugar? lo primero hay que hacer una puntualización y es que en las entidades financieras bueno eso también ha evolucionado y no se puede hablar de todas las entidades financieras pero hace unos cuantos años si tú eras capaz de ofrecer una garantía daba igual si el proyecto era una porquería o no lo era o su impacto social o lo que fuera eso yo creo que poco a poco va cambiando sobre todo al darte cuenta que quedarte con miles de inmuebles en garantía es una soberana estupidez también para una entidad financiera pero lo que nos ocurre muchas veces es que hay proyectos que técnicamente habría que reformularlos por ejemplo hay gente que nos viene diciendo yo quiero un hipotecario y dicen no mira tú quieres una cuenta corriente de crédito y además con un periodo de mora de un periodo en el que los seis primeros meses solo pagas reformularlo económicamente eso no suele pasar modificar el plato no suele pasar eso nos genera un montón una tensión en la estructura tremenda tiramos de mucho voluntariado para que nos ayuden a hacer esas cosas cuando al final resulta que el proyecto sigue siendo socialmente muy valioso y económicamente pues muy difícil tratas de generar de crear circuitos nosotros creamos circuitos eso no lo he explicado pero creamos circuitos hay un circuito gordote en el que te estoy diciendo haz un depósito que este es un depósito barancario vigilado por el fondo de garantía de depósitos lo mira el banco de España nos mira que créditos damos tal le parece todo bien claro yo ahí puedo hacer una serie de cosas pero es que hay otras cosas que quiero hacer y esto daría para tres charlas más sobre el derecho al crédito Santi apuntar cualquier día que podamos hablar sobre que si el crédito es un derecho humano y quien lo garantiza y en que condiciones no el derecho al crédito bueno yo creo que esta entidad tiene derecho al crédito como lo doy con que dinero como cierro ese circuito porque fiar es intermediadora yo no soy un tío gordo si soy un tío gordo pero no soy un tío gordo con dinero es una entidad que debería intermediar claro con que lo hago esto se ha venido bueno complementando con obras sociales nosotros hacemos bueno algo parecido generamos circuitos mira tengo un crédito muy difícil que requeriría un dinero que te aviso y ahí aparece todo el rollo de la información al cliente y de las preferentes para apoyar este crédito vamos a hacer un lanzamiento de bonos pero entérate de que crédito es que estás arriesgando este depósito no está garantizado puede que lo pierdas o puede que pierdas el 10% o no te retribuyo el interés solo te pago el cero que eso lo hacemos sistemáticamente nosotros tenemos un producto de ahorro que el tipo de interés es cero el interés existe pero el cliente renuncia a él y con eso generamos un fondo de aval para hacer cosas de este tipo pero otras veces haces otras cosas tenemos un crédito precioso que se generó fue una solicitud en Asturias en Asturias no estamos pero nos vino esa solicitud a través de un trabajo en red fuerte que tenemos irán de personas privadas de libertad en régimen abierto que querían montar una empresa para empezar a hacer tareas de jardinería habían llegado a un acuerdo con ciertos ayuntamientos locales que les contratarían y tal claro económicamente no había ni por dónde agarrarlo claro personas imagínate tú personas privadas de libertad en régimen abierto etcétera entonces oye la evaluación ético-social porque formaba parte de todo un circuito con los psicólogos de la cárcel una preciosidad este crédito hay que darlo en realidad no necesitaban crédito necesitaban capital riesgo necesitaban inversión inicial ¿cómo hago yo esto? desde luego con ahorro bancario no y que lo sepa el Banco de España tampoco porque me cruje tengo que hacerlo de otra forma hicimos una llamada a la red tiramos de nuestras redes el tener 500 organizaciones debajo te ayuda e inmediatamente la red de economía alternativa y solidaria de Navarra dijo yo pongo 6.000 de aval para este proyecto y Emaús Internacional el heredero de la BPR que ha estado en nuestra oficina en Bilbao dijo mira Emaús Internacional tiene un fondo para empresas de inserción y cosas de este tipo que no lo utilizamos al 100% también pondríamos algo y con esos dos avales dimos el crédito esto es para bancario esto es otra cosa y dices joder esto no era un banco de verdad sí sí pero es que vamos la primera conclusión del análisis ético a la intermediación financiera es que no puedes hacer solo banca no puedes hacer solo banca hay que hacer muchas otras cosas si quieres reconocer ciertos derechos y me habías preguntado otra cosa a Comercio Justo mira acabamos de firmar un acuerdo con la coordinadora de Comercio Justo en el último anuario de Comercio Justo que es muy bonito está muy bien hecho hay un artículo sobre FIARE y el Comercio Justo eso ha dado lugar a un convenio de financiación en determinadas condiciones en entidades de Comercio Justo pero no es suficiente somos perfectamente conscientes de que hace falta productos financieros específicos para el Comercio Justo que ahora mismo no los estamos desarrollando muy bien y esa es una de las razones por las cuales hemos firmado un acuerdo con Mercedes con la presidenta con la coordinadora de Comercio Justo Te tomamos la palabra Perú muchas más cosas habría que hacer mucho más quedaría por preguntar por hablar recuerdo algunas palabras más repetidas acción colectiva ciudadanía contracorriente mística alegría densidad personas han sido algunas de las palabras que más nos ha repetido y nos ha recordado muchas gracias por estar aquí recuerda a todos que el próximo lunes 10 de febrero continuaremos con el ciclo de doctrina social de la iglesia esta vez empresas que sirven la dimensión ética y social de las empresas el ponente Juan José Cubero vicepresidente de la Asociación Aragonesa para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial muchísimas gracias por la asistencia muchas gracias Perú por tu compañía por tu saber y por tu buen hacer hasta el lunes que viene aplausos gracias 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 aplausos gracias gracias gracias